Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin. Entrenando para el torneo. Bienvenidos al centro de entrenamiento de los Loopers. Esta será su última prueba antes del gran torneo. Por ahí vienen Smarty, el más listo del grupo, y Brave, la que no teme nada. Y Speedy adelanta la velocidad de la luz. ¿Lo han visto? Creo que me he mareado. Continuamos después de la pausa publicitaria. ¡Guau! ¡Qué velocidad! ¿Lo has visto, Brave? ¿Brave? ¡Apartaos, que voy a comer! ¿Sabes, Speedy? Llegarías más rápido sin esquivar los conos. El truco es pasar por medio. ¡Qué bruta eres, Brave! ¿Qué hacéis? ¡Ey, Smarty! ¿Qué te parece nuestro supercircuito? Bueno, no está mal, pero ¿qué me decís de esto? ¡Mi superloop infinito! ¡Lo último en tecnología! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mirad! Eh, sí, bonito círculo. Voy a por más conos para nuestra pista. ¡Guau! ¡Grande pequeño! ¡Grande pequeño! ¡Grande pequeño! ¡Cuidado, Brave! No es un juguete. Venga, vuelve al circuito a entrenar. ¡Izquierda, derecha, un poquito más rápido! ¡Vaya! ¡Cookie está repasando el circuito! Justo por el borde y... ¡Cookie, qué presumida! Creía que estabas practicando. ¿Para qué? Se está chupado. Hay que esforzarse mucho para superar las carreras. No todo el mundo es capaz de conseguir el superqueso. ¿El superqué? ¡El superqueso! ¡Es el sueño de cualquier looper! Solo el que consiga ganar se hará con él. ¡Superqueso! ¿Sabes qué es, Piri? Ese queso será para mí. ¡Antes tendrás que vencerme! ¡Y de vuelta al entrenamiento! ¡Miren! Son Turbo y Ginger, el graciosín y el más aventurero. ¡Vaya, amigos! ¡Ahí tenemos a Dante! ¡Le encanta molestar a los loopers! Aunque no se le da muy bien. ¡Oh, no! Dante ha caído sobre el mecanismo del loop automático. ¡Perderá el control! Y Trixie entra en el loop, que se reduce cada vez más. ¡Madre mía! ¡La está centrifugando! Ya le voy pillando el poco. Los loopers se acercan al final del entrenamiento, pero parece que Dante tiene un plan. ¡Trixie da vueltas cada vez más rápido! ¡Y sale disparada! ¡Cuidado! ¡Oh, Dante se ha librado de esta, pero... ha metido la pata! ¡Y Trixie sale despedida hacia el resto de loopers! ¡Qué gran entrenamiento! ¡Nos vemos de vuelta en la competición! ¡Bien! ¡Va por el super queso! ¡Bienvenidos amigos de La Velocidad a este primer y espírico episodio de Loopers Hummies! ¡Estrenaremos nuestra nueva y flamante pista de entrenamiento! ¡Está llena de rampas, de laberintos, muchos obstáculos y alguna que otra sorpresa! ¡Pero nada que pueda parar a nuestra estrella de hoy, Speedy! ¡Venga, Speedy! ¡Vamos a empezar la carrera! ¡Pero qué estás haciendo! ¡No, no, no! ¡No puedes deshacerte la cama ahora! ¡Hala, se ha enfadado! ¡Quería echarse una siesta y como no ha podido... ¡Y ahí tenemos al rápido Speedy comenzando el circuito! ¡Pero tendrá lo que hay que tener para ser un verdadero looper, Jami! ¡Yo lo veo con andares de looper! ¡Si no hay hueco por donde pasar, se lo inventa! ¡Se lo inventa! ¡Sube! ¡Baja! ¡Derecha, izquierda, se agacha! ¡Gira que te gira y no pares de girar! ¡Pero no te mares, Speedy! ¡Un momento! ¡Parada técnica para repostaje! ¿Subirá por arriba? ¿Subirá por abajo? ¿Tendrá que hacer contorsionismo? ¡Ahora veremos! ¡Ay! ¡Y llega el contorsionismo! ¡Toma ya! ¿Pero dónde está la salida? Bueno, ahí está. ¡Llega la zona de los tubos de colores! ¡Me como otra pipa! ¡Venga, Speedy! ¡Que esta es la más fácil de todas! ¿Pero qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía, Speedy! ¡Menos mal que no te ha pasado nada! ¡Pero qué susto nos has dado! ¡Y nuestro campeón de la velocidad, Speedy, continúa la carrera! ¡Muy bien, Speedy! ¡Muy bien, pues me como otra pipa! ¡Ahí tenemos a nuestro campeón siguiendo la carrera! ¡Pero quién se ha dejado esas caquitas por ahí! ¡Blar! ¡Pero esto qué es! ¡¿Quién ha puesto aquí en medio una playa?! ¡Speedy, ¿te has acordado de traerte el bañador? ¡Rápidamente pasa el azul, el amarillo y pasa el naranja! ¡Está haciendo un tiempo récord! ¡Este Jami definitivamente tiene madera de looper! ¡Muy bien, Speedy! ¡Así, poquito a poquito! ¡Y ahí lo tenemos subiendo a esa elevación! ¡Pero cuidado! ¡Desfrenando! ¡Frena, frena! ¡Uf! ¡Muy bien, Speedy! ¡Menos mal! ¿Un gimnasio? ¡Mien ha puesto un gimnasio aquí! ¡A ver! ¡Todos sabemos que estás muy cachas! ¡Y que lo que más te gusta es hacer pesas! ¡Pero ahora no es el momento! ¡Hay que correr! ¡Y llegamos a la zona de los pompones de colores! ¡Sí, Speedy! ¡Esos pompones están muy blanditos y dan ganas de tumbarse! ¡Pero no hay tiempo! ¡Un momento! ¿Pero esto qué es? ¿Para tomarse una bebida? ¿Y qué tal si me como otra pipa? ¡Y se mete en el bosque de los palos! ¡Pues parece que está un poco perdido! ¡Y lo atraviesa con toda su sabiduría y velocidad! ¡Creo que estamos haciendo muy buen tiempo, Speedy! ¡Pero no puedes bajar al ritmo! ¡Y ten cuidado con ese balancín! ¡Cuidado! ¡Hasta la vista! ¡Peddy! ¡Y Speedy continúa su carrera centrado en ganar! ¡Bueno, centrado, centrado! ¡Esto está hecho, Speedy! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Au! ¡Vaya tortazo! ¡Y con el paso firme, Speedy supera la prueba! ¡Y Speedy llega a la parte final del circuito! ¡Venga, Speedy! ¡Vamos, vamos! ¡Baja esa rampita! ¡Súbese con más fuerza! ¡Y ahora llega la parte difícil! ¡Lululú Looper! ¡Muy bien, Speedy! ¡Venga, coge más fuerza que viene otro Looper! ¡Lulululú! ¡Si es que es el más rápido! ¡Speedy campeón! Durante la grabación de estos vídeos, todos los Loopers han recibido mucha atención y cariño. Los animales no son juguetes. Trátalos con amor. ¡Ready, steady Loopers! Comienza el torneo de los Loopers. ¡Qué carrera más emocionante! Turbo en primera posición y acercándose Trixie. ¡Ya casi te tengo! ¡Un momento! Parece que Dante está tramando algo. ¡Y ahí están Ginger y Cookie! ¡Oh no, Cookie! ¡Turbo nos lleva mucha ventaja! Si alguien lo pilla, seré yo. ¡No, yo! ¡Ginger vuela y adelanta a Cookie! ¡Pero van directos a la trampa! ¡Eh, cuidado! Bueno, no he dicho nada. Vaya, parece que tienen que revisar el circuito. Turbo y Trixie se melean por el primer puesto. ¡Hora de chicle! Pero, ¿qué hace ahora Trixie? ¡No, no, no, no! ¡Ahora! Ha utilizado su chicle como obstáculo y Cookie y Ginger van directos a él. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi día de suerte! ¡Vaya, qué mala suerte, Ginger! Cookie adelanta posiciones hasta llegar a Trixie. ¡Hola, Trixie! ¿Cómo tú por aquí? Creí que estabas más atrás. Pues sí, pero ahora te adelanto. ¡Menuda carrera de Cookie! ¡Los troopers están corriendo a máxima velocidad! ¡Vamos, Ginger! ¡Tú puedes! Turbo va el primero y se acerca a la meta. ¡Ya vuelo la victoria! ¡Oh, no! ¡Ese chicle está muy tenso! Turbo se dirige hacia la victoria. ¡Sí! ¡Buenas! ¿Pero qué haces, Ginger? ¡Vamos, Trixie, que nos atrapamos! No quiero preocuparte, pero ¿podrías ir un poco más rápido? ¡Claro! ¡Si no estuvieses encima de mí! ¡Vamos, Turbo! ¡Tú puedes! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Parece que Dante tiene una última sorpresa! ¡Menuda sorpresa! ¡Se ha quedado clavado! ¡Pero queden mis ojos! ¡Por una lengua de distancia el ganador es... ¡Ginger! ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡Ready steady numbers! ¡Bienvenidos, amigos de La Velocidad, a este nuevo episodio de Looper's Hades! ¡Preparaos porque el circuito de hoy está lleno de sorpresas, lleno de escaleras, lleno de rampas y lleno de un montón de cosas que nadie espera! ¡Y ahí tenemos a nuestra campeona, Trixie! ¡La reina del truco! ¡Nuestra Looper más espabilada! ¡No se le escapa una! ¡Y si no puede ganar! ¡A lo mejor hace trompos! ¡Y nuestra Looper más tromposilla empieza el circuito de hoy! ¡Es en esta prueba donde nuestros amigos tienen que demostrar que son verdaderos Looper's! ¿Lo conseguirá Trixie? ¡Y Trixie baja esas escaleras rojas! ¡Pero yo creo que por ahí no hay salida, Trixie! ¡Tienes que buscar otro camino! ¡Vuelve sobre tus pasos y ahí! ¡Por ahí! ¡Correcto! ¡Muy bien, Trixie! ¡Así estás haciendo muy bien la carrera! ¡Y Trixie llega a la ruleta! ¿Apostará al negro? ¿Apostará al rojo? ¿Apostará todo y lo perderá? ¡Yo voy a apostar a lo que pienso! ¡A que esta carrera va a ser espectacular! ¡Y ahí tenemos a Trixie bajando! Eh, creo que por ahí no es. Y ahí la tenemos utilizando una de sus técnicas favoritas. ¡Uno de sus truquetes! ¡Hasta la vista, baby! ¡Bajar primero con el culete y luego con el resto del cuerpo! ¡Muy bien, Trixie! ¡Así se hace! ¡Toma truco! ¡Y ahí tenemos a Trixie entrando en el gran tubo! ¡Mira que es largo! ¡Larguísimo! ¡Más largo que un día sin queso para cualquier looper! ¿Eh? Pero no es problema para nuestra Trixie, que rápidamente supera la prueba. Esa destreza le identifica. Seguro que es una gran looper. ¡Sí, Trixie! ¡Efectivamente! ¡Eso que ves ahí es arena de playa! ¡Pero no estamos ahora ni para tumbarnos ni para jugar! ¡Tienes que darte prisa! ¡Tienes que seguir el recorrido! ¡Y aquí Trixie podría subir por arriba, pero ella no! Utilizando sus trucos, pasa por debajo, estrujándose y consigue el mejor tiempo. ¡Muy bien, Trixie! Menos mal que Trixie no tiene carnet de conducir, porque si lo tuviera, seguro que se subía a uno de esos poderosos bólidos para conseguir llegar más rápido al final de la carrera. Ya sabéis que le gustan mucho los trucos. ¡Pero parece ser que por esta vez no va a hacer ninguna de sus trampillas! ¡Y ahí tenemos a Trixie! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Esos son trampas! Que se note que eres una Jami Looper bien educada y que no hace trampas. O por lo menos solo hace trampas cuando no la ven. ¡Y Trixie llega a la playa y se mete directamente en la caseta! ¿Qué irá a hacer? ¿Se querrá pegar una siesta? ¡No lo sé! Lo único que sé es que el circuito está a punto de acabar. ¡Y vamos, Trixie! ¡Tienes que darte prisa para hacer un buen tiempo! ¡Y llegamos a la zona de la arena! ¡Ahí tenemos a Trixie en los balancines! ¡Venga, Trixie! ¡Vamos! ¡Solo un empujoncito más! ¡Venga, sube esas escaleritas! ¡Venga! ¡Vamos, que ya lo tienes, Trixie! ¡Y Trixie llega a la parte final del circuito y toma la curva amarilla! ¡Muy bien, Trixie! ¡Y Trixie sube una pequeña rampita que la lleva directa al primer Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu Durante la grabación de estos vídeos, todos los Loopers han recibido mucha atención y cariño. Los animales no son juguetes. Trátalos con amor. ¡Loop Loopers! ¡Loop Loopers! ¡Loop Loopers! ¡Loop Loopers! ¡Loop Loopers! Pistas resbaladizas. Bienvenidos todos al Circuito de los Alpes. Hoy nuestros Loopers se enfrentarán a montañas de nieve, pistas heladas y un frío que hiela los huesos. Ahí tenemos a Spitting Brave y Smarty. ¡Con permiso! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Es que el hielo resbala! Brave y Smarty se quedan atrasados. Trixie aprovecha para adelantar. ¡Oh, oh! ¡Ahí está Dante! ¡Qué trama hará esta vez! ¡Chao! ¡Smarty! Smarty vuelve a la carga y adelanta a Spitting. ¿Qué es eso? Los corredores se detienen. Hay un tronco en mitad de la pista. ¿Y esto? ¿Un gato? Cada vez ponen obstáculos más difíciles. ¡Oh, no! ¡Brave resbala en el hielo! ¡Vaya! ¡A Dante se le da bien mover la cintura! ¡Eh, chicos! ¡Sigamos por aquí! Parece que Brave ha tomado otro camino. ¡Ah! ¡Se aproxima una subida muy complicada! ¿Qué le pasa a Smarty? ¿Por qué ha frenado? Ha asumido que el supergreso es mío. Y ahora te toca a ti. ¡Toma volato de mi ave! Trixie adelanta posiciones, pero parece que la pista es demasiado resbaladiza. ¡Y ahí llega Smarty, que vuelve a ganar posiciones! ¡Gracias por el apoyo, Trixie! Pero en la punta de la curva resbala. ¡No, pescado! ¡Se aproxima una bola gigante de nieve! Parece que Dante está en apuros. ¿Alguien le ha pegado la lengua al gato? ¡Dejad por su hola ganadora! Y por fin Smarty se reengancha a la carrera. Queda poco para llegar a la meta, pero primero tendrán que subir esa rampa. Esperemos que ninguno se haya pasado comiendo. ¡Oh, oh! Parece que Dante no se rinde tan fácilmente. ¡Qué bonito! Es como andar por las nubes. ¿Pero qué dices, Bray? Si no se ve nada. ¡Claro que sí! Por ejemplo... ¿Un gato volando? Y nuestros amigos reanudan la carrera. ¡Madre mía, Trixie! La pista está llena de troncos. ¿Es que nadie limpia nunca? Bray y Smarty encabezan la carrera, pero Smarty hace un último esfuerzo y... ¡Sí! ¡Es Smarty! ¡Es el ganador! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en la próxima carrera! ¡Bienvenidos amigos de las carreras y de la velocidad extrema a otro nuevo capítulo de Loopers Hummies! Supongo que estáis esperando a descubrir el nuevo y montañoso circuito de hoy. Pues ahí lo tenéis, en lo más alto de las montañas, muy cerca del cielo. Lleno de rampas, de puentes y frío. ¡Mucho frío! ¡Brrr! Y ahí tenemos a nuestro Looper más listo. ¡Nuestro premio Nobel de la velocidad Smarty! ¡Pero venga, no te entretengas! Y Smarty aprovecha para darse una duchita y salir a la carrera bien fresquito. Veo que ha preparado muy bien la carrera. ¡Tres, dos, uno! Y Smarty empieza a toda velocidad. Esa nieve está muy fría, pero no hay nada que pueda parar a nuestro Looper más listo. ¡Pero qué haces parándote ahí, para que te veamos! ¡Sí, estás muy guapo, pero venga, continúa! ¡Qué frío tiene que hacer ahí, madre mía! ¡Venga, Smarty, ánimo! ¡Caliéntate corriendo! ¡Tienes que correr para no quedarte congelado! ¡Muy bien, pasa por ahí! ¡No, no, no, por ahí no! ¡Tienes que pasar hacia el otro lado! Y Smarty llega a la parte más alta de la montaña. ¡Ahí hace mucho frío y está muy alto! ¡Está deseando llegar a la parte final del circuito para enseñarnos lo bien que hace Loopers! ¡Este Looper Hami ha nacido para ello! ¡Eres un gran Looper! ¡No, no, así no! ¡Cuidado! Y es que además de listo, es muy guapo. ¡Venga, Smarty, tengo todas mis esperanzas puestas en ti! ¡Tienes que enseñar a todos que eres un gran Looper! ¡Llega a la zona de las vallas, mirad! ¡Por arriba, por abajo! ¡Le da igual! ¡Lo importante es pasarlas y continuar la carrera! Y ahora fijaos cómo Smarty es el más espabilado. En vez de saltar por encima de las vallas, las pasa por un lado. Y así las pasa todas sin esfuerzo. ¡Toma ya! ¡Mirad qué guaperas! ¡Rampa por aquí! ¡Rampa por allá! ¡Sigue, Smarty! ¡Venga, venga, agáchate! ¡Oh, muy bien! ¡Olé, contorsionismo! ¡Muy hábil, Smarty! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Pero qué estás haciendo ahí parado, Smarty? ¡Y Smarty atraviesa la puerta giratoria! ¡Que sí, que eres muy guapo! ¡Esa rampa está muy alta, pero Smarty no tiene miedo a nada! ¡Muy bien, Smarty! ¡Venga, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué estás haciendo? Pero, Smarty, vamos a ver. ¡Pero si por ahí ya has pasado! ¿Pero qué haces? ¡Venga, hombre, date prisa! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Parece que ha encontrado su camino! ¡Ahí está! ¡Sorteando obstáculos! ¡Y aquí llega la parte final del circuito! ¡Venga, Smarty, que esto está chupado para ti! ¡Te queda muy, muy, muy poquito! ¡Si es que nuestro Smarty es el más listo! ¡Venga, el último acelerón y es el... ¡Lululululuper! ¡Toma, looper! ¡Mirad cómo toma ese looper! ¡Lulululululuper! ¡Y así nuestro looper hammy más espabilado acaba la carrera en un tiempo récord! Durante la grabación de estos vídeos, todos los loopers han recibido mucha atención y cariño. Los animales no son juguetes. Trátalos con amor. Ready, steady, loopers! ¡Loop, loopers! ¡Loop, loop, loopers! ¡Loop, loopers! ¡Loop, loop, loopers! ¡Loop, loopers! Enredados en la selva. ¡Bienvenidos a la selva! No olviden cerrar bien la boca para que no se les cuele ningún... ningún mosquito. ¡Y la carrera ha empezado! ¡Pues dicen que es buenísimo para la piel! ¡Te vas a enterar! ¡Vaya, parece que Kuki aprovecha para cuidarse la piel con un poco de barro. Ginger y Turbo van primeros, pero ¿qué ven mis ojos? Brave ha encontrado un atajo utilizando las lianas. ¡Eh, yo también quiero! ¡No, vuelve, vuelve! ¡Vaya, vaya, vaya! Turbo y Dante se han metido en un buen lío. ¡Cuidado, Dante! ¡Parece que Kuki está cortando por lo sano! ¡Vaya! Turbo está enredado y Kuki llena de barro. ¡Sí! ¡Espero que Kuki no se lo haya tomado a mal! ¡Imposible! Kuki no sabe enfadarse. ¡Vosotros dos me había arreglado para mi foto cuando me habéis puesto perdida! ¡Más os vale correr! ¡Correr! Con Turbo fuera de juego, la carrera está entre Kuki, Brave y Ginger. ¡Un momento! ¿Eso es una aspiradora gigante? ¿Qué es eso? Al parecer Dante quiere inventar un nuevo tipo de carrera. ¡Las carreras voladoras! ¡Oh, no! Dante está aspirando a los Loopers. Me recuerda a mi casa de niño los domingos por la mañana. Brave y Ginger son rescatados por Kuki mientras Turbo sigue colgado arriba. ¡O abajo! ¡Oh, qué blandito! ¡Vamos, más rápido, más rápido! No he dicho nada. ¡Nos has salvado! Sí, porque quiero que me veáis ganar. ¡Te dije que no sabe enfadarse! ¡Eh, esperadme! Kuki ha sacado mucha ventaja a sus compañeros. Esta debería ser una carrera muy fácil para ella. ¡Oh, no! ¡No puedo ganar la carrera con estas pintas! Pero, ¿qué hace esa Looper? Sus compañeros la van a adelantar. Jamás había visto esto. ¡Qué bien se pintan las pestañas! Después de golpear su cabeza, no creo que Dante pueda usar más esa aspiradora. ¡Qué hermoso final! ¡Parece un empate! Un momento, amplía esas pestañas. ¡Kuki es la ganadora gracias a una remontada y a esas pestañas recién pintadas! ¡Ready, steady lovers! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Looper Jammies! Hoy estamos en un nuevo circuito muy verde y plagado de peligros. ¡Es la jungla! ¿Podrá nuestra Jammie Mascuca superar los peligros que le acechan entre tanta vegetación? ¿Se la comerá un cocodrilo? ¡Ahora mismito lo vamos a averiguar! ¡Porque aquí tenemos a nuestra campeona de hoy! ¡Kuki! Bueno, ahora más que entrenar, Kuki se está acicalando, asegurándose que va a salir bien guapa. Y Kuki comienza esta vuelta de entrenamiento. Atraviesa sin problemas este primer puente con la gracia y desparpajo que solo una fashionista como ella puede lucir. ¡Kuki! ¡Es increíble la clase que se gasta nuestra Kuki! ¡Parece una modelo de pasarela! ¡Lo que no sé yo es quién ha dejado esas maderas en mitad de la vía! ¡Y ahí va Kuki! ¡Atención, esos andares son de una gran looper! ¡Nuestra looper Jammie Mascuqueta atraviesa ese arbolito! ¡Ahí estamos en esa bajada! ¡Cuidado, cuidado Kuki! ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar? ¡Esa zona es conocida en la selva como el bosque de los tronquitos! ¡Venga Kuki, pero ¿qué haces? ¡No levantes el césped! ¡No levantes la vegetación! ¡Está pensando en hacerse un modelito con ese césped! ¡Pero creo que esa idea tendrá que dejarla para luego! ¡Porque ahora lo más importante es no perder el tiempo! ¡Venga! ¡Y Kuki se agacha para pasar por debajo de esos arquitos! ¡Kuki continúa la carrera y llega a la zona más verde del circuito! ¡Vamos Kuki, continúa! ¡Eres la mejor! ¡Y sí, estás muy guapa! ¡Y nuestra Kuki continúa la carrera por la parte más verde del circuito! ¡La pura selva! ¡La jungla! ¡No te comas la pared! 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 ¡Oye, que no te comas la pared ni la hierba! ¡Si Kuki hace hoy un buen tiempo, se convertirá en toda una looper! ¿Se peina otra vez? ¡Supera ese balancín! ¡Y por suerte, atraviesa esos jugos sin darles ni un solo bocado! ¡Y llegamos a una de las zonas más peligrosas del circuito! ¡El puente flotante! ¡Kuki, que no es por ahí! ¡Eso es! ¡Pero bueno, bueno! ¡Aquí hay alguien que se ha divertido cortando un árbol a trocitos! ¡Y los ha dejado caer para ponerle dificultades a nuestra Kuki en su camino! ¡Pero nada se le resiste! ¡Y llega a la última parte del circuito! ¡Fantástico, Kuki! ¡Ya casi estás! ¡Y Kuki va directa a realizar el primer loop! ¡Coge la curva amarilla! ¡Cala vez va más rápida! ¡Directa al primer loop! ¡Lululululuper! ¡Y continúa cogiendo velocidad! ¡Va directa hacia el segundo loop! ¡Más grande! ¡Lululululuper! ¡Si es que no hay circuito, no hay marca de boda que pueda con ella! ¡Kuki campeona! Durante la grabación de estos vídeos, todos los loopers han recibido mucha atención y cariño. Los animales no son juguetes. Trátalos con amor. ¡No! ¡Cuidco! ¡Cuidco! Gracias por ver el video.